hola muy buenas que tal gente hoy como un momento especial no muy 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 poco importante en verdad para muchos pero muy importante para mí hemos llegado a los 250 suscriptores a mi canal al canal de romanorum y de pluma estoy muy contento estoy muy feliz me hizo mucha gracia el otro día un apartado en youtube que vi donde ponía ya tienes 250 suscriptores si los juntases a todos podrías llenar dos salas de cine enteros para ti no entonces pues quería agradeceros mucho vuestra confianza en mí quería deciros que estoy muy muy contento y muy feliz con este proyecto lo hago por diversión y como podéis comprobar con mis primeros vídeos empecé subiendo pues tonterías y travesuras de pluma y cuatro vídeos de mí de mi anécdota o de mis gustos de mis aficiones no y lo que sí que quería deciros era que aunque creáis que este vídeo era el vídeo especial no lo es porque el vídeo especial viene justamente después de deciros que os agradezco de todo el corazón que estéis ahí comentando viendo mis vídeos dando a me gusta compartiendo en vuestras redes sociales mi canal mis creaciones y que paséis muchas tardes y muchos días y muchas noches junto a pluma y a mí os lo agradezco de todo corazón y a partir de ahora empieza el verdadero vídeo especial 3 2 1 acción